Cree en ti y en todo lo que puedes lograr. Emprende hoy tu propio negocio con Ticini y haz tus sueños realidad. Aquí te contamos cómo. Nuestro modelo Ticini es muy simple y transparente. Compra nuestros productos a precio de mayoreo y los vendes a precio de menudeo. La diferencia es tu ganancia. Sencillo. Miremos este ejemplo para que veas lo fácil que es. Ese jean Ticini que en el catálogo tiene un precio de 64,95. Puedes comprarlo a precio de mayorista hasta en 42,22. Es decir, lo compras en 42,22, lo vendes en 64,95 y ganas 22,73. ¿Cuánto tiempo crees que te tomará vender este jean? ¿15 minutos? ¿30 minutos? ¿1 hora? Asumamos que fue 1 hora, lo cual estamos seguros que será más rápido. Esto es como si estuvieras ganando más de 20 dólares la hora. ¡Está buenísimo! Para empezar, necesitas tu mejor actitud. No tienes un mínimo de compra mensual y tampoco debes pagar membresía ni inscripción. Pasos para ser emprendedora Ticini. Primero, regístrate y te guiaremos paso a paso para empezar a cumplir juntos tus sueños. Luego, elige tus productos favoritos y realiza tu primer pedido. Con él, recibirás tu set de catálogos y tu cartilla con información de valor para tu negocio. ¿Ya estás lista para ser emprendedora Ticini? Estás a un clic de empezar a perseguir tus sueños. Toma la decisión ahora y emprende con Ticini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!